Doctor Pardo, ¿cómo está? Manuel Pardo, bienvenido. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante para todos los hombres. Es el alargamiento de la próstata. Esa parte del cuerpo que muchas veces no tenemos la menor idea ni dónde está ni para qué sirve. ¿Qué pasa cuando uno siente o cómo puede darse cuenta uno de que tenemos el alargamiento, como dicen, de la próstata? La próstata está en la pelvis de los hombres y es una glándula que secreta el semen. Y es una glándula que está alrededor de las vías urinarias y las vías reproductivas. O sea, por ahí pasa la orina. Exactamente. Entonces, digamos que se mantendría alrededor de lo que viene siendo, perdón la expresión, pero lo que es la parte masculina del hombre. Entonces, ¿cómo se da uno cuenta cuando tiene alargamiento de próstata? Generalmente van a ser problemas urinarios. Problemas cuando tienes para botar la orina. Para hacer pipí. Exacto. Para hacer pipí. Hacer el chorrito del pipí va a ser difícil. Tienes que hacer muchísima fuerza. Vas a sentir que tienes de pronto hasta ardor para orinar o estás agoteando mucha orina y estás manchando tu interior. Los calzoncillos. Esos son los principales síntomas. Sí, porque yo lo he escuchado. Ahora, ¿esto se da en personas de cierta edad o puede ser también una persona joven? Generalmente, en mayores de 40 años es donde vas a empezar a ver los problemas prostáticos, como se llaman más comúnmente. Y generalmente, las personas más de 70, 80 años, casi el 90% de ellas van a tener un tipo de agrandamiento de la próstata. Doctor Pardo, ¿el alargamiento de próstata se puede dar por una enfermedad o se puede dar por algún golpe o alguna cosa que sufra alguna? Es algo que sucede, que ya está prácticamente natural, que ocurra el agrandamiento. Es por una respuesta hormonal. Oh, ok. La glándula está ahí y empieza a agrandarse poco a poco debido a la testosterona. Y eso es lo que cierra entonces el conductor inario y ahí es donde viene el problema. Exactamente. Oh, qué bien. Muy interesante. Pero yo quisiera preguntarle también, por ejemplo, una vez que dice uno, bueno, pues tienes el agrandamiento o no, ¿hay manera de detectarlo a través de la sangre o con el doctor? ¿Cómo puede saber uno para darse cuenta? Si es que no siento uno el síntoma de orinar. No, son simplemente con los síntomas que tienes, tienes que decirle a tu médico cuando estás experimentando este tipo de problemas para orinar. Y lo más preocupante cuando tienes que ir definitivamente al médico son cuando tengas disminución en el riego de la orina, disminución en la cantidad de orina que tengas, que tengas también corte total de la orina, que no estés orinando absolutamente nada, y cuando tengas sangre en la orina. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando dicen cuál es la diferencia entre el alargamiento de la próstata y el cáncer de próstata? Los síntomas principales van a ser síntomas más preocupantes cuando es un cáncer, es que tienes pérdida de peso, sangre en la orina es un síntoma muy preocupante, o disminución total del flujo de la orina pueden ser problemas. Depende de la localización de dónde está el cáncer en la próstata. Ok, entonces por eso es muy importante siempre tener la consulta del doctor y verlo al momento adecuado. Yo creo que es algo muy interesante para usted que se encuentra en casa y de esa manera pues trate de prevenirse, y si tiene alguno de estos síntomas, pues como siempre consultar a su doctor. Doctor Manuel Pardo, muchísimas gracias como siempre, medicina interna, y nos das todos los consejos, y nos platicas de temas tan interesantes. Vamos a vernos la próxima semana, pero por lo pronto vamos del otro lado del estudio, porque ahora quiero platicarles un poquito a mis compañeras, qué está pasando por allá.